Música Me han corrido de los pueblos A los que tanto quería Porque ya no me aguantaban Música Música ¡Claro! 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 No! Para Gaby. Sí? Ahorita puedo quitar a la barça ahí? No! Si no! No! Espérate! Si no! El... ¿Se me va a llevar? ¿Se me va a llevar? Para Gaby! Ahí, ya está mirando! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡No! 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 ¡Chucho! ¿Toma todo? ¡No! ¡Toma! ¡Para! ¡Para! ¡Oye! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A ver!